Y hace algunos momentos le platicábamos sobre un bloqueo en Insurgentes Norte. Vamos con Geatzi Valdés, hay actualizaciones, nos tienes información que está pasando. ¿Qué tal Julia? Muy buen día. En efecto, nos encontramos en el cruce de lo que es el Eje 2 Norte y Avenida de los Insurgentes, una de las principales vialidades de aquí de la Ciudad de México. Esto es parte de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, pues como lo puedes apreciar en las imágenes en vivo de mi compañero Fabián Reina, ya se cumplen casi dos horas de este bloqueo, que en estos momentos se está haciendo en ambos sentidos, tanto para las personas que se dirigen en dirección hacia la zona sur, así como aquellos que van hacia la zona de Indios Verdes, pues bastante ha afectado el tránsito y la vialidad en este punto. Además, también hay que recalcar que hay afectaciones en la línea 1 del Metrobús. ¿A qué se debe este bloqueo? Bueno, pues ellos son familiares de un joven de 17 años que esta mañana, alrededor de las 10 de la mañana, sufre un percance vial, es atropellado. Y bueno, pues lo que están exigiendo es que haya justicia, ya que señalan que hay varias cámaras de videovigilancia por este punto que podrían a las autoridades dar con el agresor, quien, bueno, pues escapa del lugar. Todavía algunas pertenencias del joven se encuentran en este punto, ya autoridades hablando con los familiares. Sin embargo, no se llega a ningún acuerdo y por el contrario, bueno, pues lo que están señalando es que en caso de no recibir respuesta favorable van a extender este bloqueo. Hay que tomarlo muy en cuenta y evitar el paso por este punto. El reporte. Gracias, Gachi. Estamos al pendiente. Esperemos que pronto pues quiten este bloqueo. Gracias. Seguimos pendientes. Gracias. 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 Gracias.